Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, semillita cuenta, me invitan para hacer este coloquio, un coloquio-cuento. Contar para enseñar, escuchar para aprender. Allá en los tiempos, cuando las ediciones andaban de pantalones cortos, había un bosque de libros. Y dentro del bosque de libros había un libro árbol. Y dentro del libro árbol, ¿adivinen qué había? Palabras, letras, ¿qué más? Colores, ideas y plumas. Una de estas plumitas me susurro al oído. La lectura es un hábito que vive de novedad. Debe ser batida como el aire de las habitaciones, por unas aspas de ventilador. Con esta pluma escribo Alejandra del Ríos. Poesia Teracha. El ladrón se hace ladrón porque le falta que comer, pero el verdadero ladrón es el que no tiene ojos para ver. El que la lleva es el más choro, los que se creen vivos. Yo digo que haya menos droga, porque el que fuma se ahoga. Queda ahí pegado en la pared, te sientes loco pero con poco querer. El alcalde, el presidente, no deberían permitir que pase la droga a nuestro país. El niño solo quiere ser feliz, pero para que el hijo del drogadicto esta vida se siente mal, necesita que ayuden al papá. Que no existan cárceles, solo libertad. Niños sonriendo, bailando, siempre deseando más. Bayron, 10 años. Este poema que yo les acabo de leer está un recopilado que se llama Serpiente Azul, Sal del Baúl. Que es una de las primeras experiencias en educación poética que tuvimos en el año 2010. Lo hicimos en un club de poetas que duró un mes entero, durante enero, en Pedro X Reserva. Específicamente en el barrio de Los Valladol. Este niño Bayron, al que yo les acabo de leer el poema, dictó este poema. Porque él, a pesar de tener 10 años, no había ido nunca al colegio, no leía ni escribía. Era un niño analfabeto, así que dictó este poema. Entonces, con eso quería abrir esta charla. Anita me dijo que hablara de lo que es la educación poética. La educación poética es, en realidad, una investigación que yo empecé a hacer hace bastante tiempo. Cerca de cómo surge, cómo se crea, cómo funciona la creatividad. Cuáles son los factores que la impulsan, cuáles son los factores que la bloquean. Y de qué manera se puede facilitar la práctica de la literatura desde la más temprana infancia. De una manera que sea eficiente, divertida, útil y significativa para todos los actores del proceso educativo. O sea, los educandos y los educadores. Entonces, sí, esto yo tengo que remitirme a mi propia experiencia en educación poética. Cuando yo hablo de educación poética, claro, es una metodología desarrollada por mí en mi estudio en Alemania. Pero, en realidad, es algo más viejo que el hilo negro. Porque si nos remontamos, como a los comienzos de la educación, la poesía siempre ha estado ahí. Y, bueno, en el caso mío, muy pequeño, de ocho años, a mí mi profesora me dio a responder las preguntas de Neruda. Estábamos en medio de la dictadura, en un contexto, un grupo perseguido por la dictadura en un colegio donde se permitió esta actividad tan, que hoy día ya los niños lo hacen, pero en esa época, los años 80, era algo bien especial, responder las preguntas de Neruda, ¿no? Entonces, trabajamos tres años, más o menos desde segundo hasta tercero básico, trabajamos respondiendo las preguntas de Neruda. Mi profesora Victoria Castro, una gran pedagoga chilena, nos hizo responder hola y jugar con las palabras a partir de Pablo Neruda, que, pues, no sé si ustedes conocen las preguntas de Neruda, pero tiene preguntas muy importantes y serias, como, por ejemplo, ¿por qué se suicidan las hojas cuando se sienten amarillas? Y, bueno, aquí alguna respuesta de las niñas, porque están muy viejas y ya son abuelitas, porque sus maridos las obligan, porque no son amarillas ni tampoco son blancas, porque se vuelven locas por una enfermedad, etc. Hay muchas... ¿Qué pasa con las bolotrinas que llegan tarde al colegio? Las mandan volando para la casa, las castigan sacándole una pluma, se convierten a flores como castigo, se van al campo a admirar las flores de distintos colores, las mandan al infinito... Ahora voy a buscar una respuesta mía. Aquí, se apuestan debajo de un árbol encantado. Bueno, esta experiencia fue recogida por un poeta que se llama Alfonso Alcalde, a lo mejor algunos lo conocen, y él sacó este libro en dictadura, Editorial, el árbol de la palabra, Neruda pregunta, los niños responden. Esta actividad de responder las preguntas de Neruda se hizo tan famosa y fue tan significativa a nosotros como grupo de niños que la mayoría o venían del exilio, padres detenidos, desaparecidos, en mi caso, perseguidos por la dictadura. Esta herramienta que nos dio nuestra profesora de poder jugar con las palabras, para la fantasía y estar acompañada de la mano de un gran poeta como Neruda, nos dio mucha fuerza, nos permitió jugar con las palabras y apoyó positivamente nuestro proceso educativo. Tanto así que de ese curso salieron varios poetas y varios artistas, bueno, entre otras cosas yo me enamoré de las palabras y desde ese momento quise ser poeta. Después cuando vuelvo, me voy a vivir a Alemania y empiezo también fruto de una crisis ocasional con la literatura y con todo lo que tenía que ver lo académico en la literatura, tuve como una renovación de voto al descubrir la posibilidad de encontrar usos prácticos a la poesía o que haya una vuelta de la poesía a la sociedad, o la aplicación de técnicas de escritura o de didácticas de la literatura en contextos no literarios, digamos la educación o en contextos terapéuticos o de trabajo social. Entonces así como me acerqué primero a la antroposofía, que tiene bastante acercamiento del estudio de la biografía, de los estudios del ser humano, de los ritmos en la biografía y ahí hay conceptos que son muy importantes para la educación artística, de la educación creativa, cuál es el Rubicon, por ejemplo, a lo mejor más adelante les voy a hablar de eso. El Rubicon es ese momento terrible, ¿no? Entre los 9 y los 10 años que un niño se da cuenta que está solo en el mundo, que no es tan bonito ni tan protegido. Se recuerda, tratan de recordar a lo mejor cuando ustedes fueran niños y ese momento tremendo, ese momento para la educación es muy importante y debemos saber aprovechar la educación creativa porque hay un antes y un después del Rubicon. O sea, cuando como ser humano ya te das cuenta que el mundo no es un lugar amable y protegido, sino un lugar de soledad, de miedo, donde te tienes que rascar con tus propias uñas, cambia la perspectiva, ¿no? Entonces la educación poética también tiene un enfoque antes del Rubicon y después del Rubicon. Obviamente las necesidades de los niños son diferentes, las necesidades de aprendizaje antes del Rubicon, que es ese momento crucial de darse cuenta que el mundo es un lugar un poco terrible y después de eso, después de eso necesitas tener herramientas para ir viendo tu mundo, cómo lo vas entendiendo y lo vas trabajando. Entonces me acerqué a la antroposofía y luego me metí a este grupo de la nueva escritura alemana, que ellos hacen el enfoque, por ejemplo, del documento lector, como aquí le dicen en Chile, ya es el enfoque desde la escritura, desde la praxis de la expresión propia. Entonces cambia un poco el enfoque desde el consumo de conocimiento hacia la producción de saberes, desde adentro hacia afuera y sobre todo en grupo. No se ve la escritura creativa o el trabajo de los escritores como trabajo aislado, sino en comunidad, en comunidad y en grupo. Entonces esto es lo que me pareció a mí súper atractivo y me hizo renovar los votos y el gusto por la literatura. Y por eso también me dediqué a hacer mi estudio, mi investigación en los niños y trabajé primero con un grupo de niños que venían de la guerra de allá, de Kosovo, venían de Irak, niños sobre todo musulmanes traumatizados por la guerra. Y empecé con ellos, me inauguré, porque la ciencia y la didáctica es una ciencia que no se aprende en los libros, es empírica. Siempre hay que estar practicando con los niños las teorías que uno tiene y desde eso, desde el producto que ahí sale, sistematizar y hacer la teoría. Y yo les traje todo este tiempo, llevo más de 10 años estudiando a los niños las obras infantiles. He juntado mucho material, muchas obras de niños y las hemos sistematizado y las hemos ido estudiando para ir sistematizando y conceptualizando todo lo que es la estructura teórica, lo que sostiene la educación poética y por qué además es una metodología exitosa y que funciona independiente del niño. Ya hemos hecho evaluaciones con grupos de profesores, hemos hecho enseñamientos desde el año 2010 llegué y se ha probado como una metodología, una didáctica que tiene bastante éxito. ¿Y por qué? Porque el enfoque está en el protagonismo del niño y el protagonismo en realidad de los actores de la educación, que es esta dupla, este encuentro entre educador y educando. Entonces ellos son los protagonistas. No son los protagonistas el contenido o la evaluación, sino es el proceso que se produce en este encuentro de adultos y niños que tienen una actividad común que es la literatura. Han habido muchas experiencias, tenemos un grupo de educadores ya formados, también hago un curso acá de Kamishibaya en sociales, también donde entregamos herramientas de la educación poética para formar gente. La idea es replicar lo más posible esta metodología y reunir las obras infantiles, porque nosotros tenemos la idea de una literatura infantil de niños para niños, donde los niños sean los protagonistas. Y bueno, para eso también nosotros aquí, ustedes pueden después pasar a ver los materiales didácticos también que tenemos y después podemos conversar de cómo usarlo y para qué sirve el material didáctico y todo lo que tiene que ver con el proceso creativo, que nos hemos dado cuenta que el proceso creativo es sumamente importante para todo aprendizaje, o sea, si no hay imaginación y no se desarrolla la imaginación, no hay posibilidad de conocimiento sin la imaginación. Por eso es tan importante empezar tempranamente a que los niños tengan una experiencia con su imaginación y que tengan también la posibilidad de desarrollar su expresión propia. Nosotros creemos que el derecho a la expresión propia es equivalente al derecho de la educación. Ese es el punto de vista de la educación poética. Un punto de vista no del consumo de contenido, sino la producción de saberes, como me decía, y donde además el educador acompaña en este proceso y es un facilitador, un coautor y también el primer lector de las obras infantiles. Por eso también el tema de la retroalimentación es muy importante en la educación poética y por eso ustedes me veían ahí al final del proceso diciéndole a cada niño por qué era poeta y todas las cosas que había aprendido durante ese tiempo y se le entregaba a cada niño una medalla que le echa de papel por ellos mismos. Es una medalla increíble como el incentivo y podemos, porque tengo un ejemplo de medalla por acá, pero yo no lo encuentro, el incentivo es tan importante usarlo en educación, entre comillas, la competencia, una competencia sana, porque eso es lo que tiene la poesía, que permite una diversidad. Tú puedes ser un montón de poetas al aire, puedes ser un poeta experimental, un poeta de la calle, puedes ser un poeta clásico, romántico, gótico, puedes ser todo, puedes ser toda la poesía. Entonces eso es lo democrático, eso además el tremendo recurso, el tesoro que tenemos. Bueno, eso sería, yo creo que ya me pasé los 20 minutos, después si hay más preguntas, se abre la sesión, ¿verdad? Por supuesto que sí, muchas gracias. Entonces decidí subir al árbol libro. Una vez que llegué al árbol libro, había una pluma, y me metí en la pluma, y me metí en la pluma para empezar a cabalgar con ella, y me llevo en un alto colar al encuentro de tu corazón. Y ahí, en las profundidades de los latidos del corazón, volvió esa voz otra vez, con prosa de la gran maestra oriunda de Vicuña. Si yo fuese directora del normal, no daría el título de maestro a quien no contase con dicha, con foscura, con agilidad y con alguna fascinación. Con ustedes, el maestro poeta Nelson Torres. Voy a hablar de la experiencia, si sale bien ahí, una experiencia que tiene tres patitas, que es la experiencia mía como escritor de los talleres literarios en el sur. Por allá, por el año 1998, y hasta el 2000, la Corporación de Educación de Castro, nos encargó a un grupo de profesores que saliéramos a hacer talleres a las escuelas básicas. Es importante poner el contexto en este caso, porque una escuela básica, en la mayoría de los casos, es, no sé, 10, 15 alumnos, y a veces un profesor que es el que hace todo, como los circos pobres, es director, es auxiliar, es todo lo demás, porque es lo que hay en la escuela. Nos tocaba tomarnos prácticamente por asalto a la escuelita, y desde las 9 de la mañana hasta la hora en que almorzaba los chicos, a la una, más o menos. Quienes estaban en esa parada que lo hicimos porque nos gustaba, no era pagado por la corporación ni nada por el estilo. Dante Montiel Vera, que es miembro de la Academia Chilena de la Historia, es historiador. Manuel Zúñiga, que trabajó en la radio Sago de Azorno, en varias radio emisoras de Valdivia, y que es poeta y cuentista. Y quien les habla, que más que nada le mete el diente a la poesía. Y yo hacía talleres de poesía con los niños, y Dante Montiel les enseñaba acerca de los pasajes desconocidos de la historia de Chiloé. Y los niños quedaban a boca abierta. Se iban enterando que Galvarino Riveros, se enteraban que Galvarino Riveros no había nacido en Chiloé. Que nació en Valdivia. Y si usted abre libros de historia, cualquiera que sea, sigue los majaderos poniendo nació en Changuitá, Chiloé. No es así, señor. Nació en Valdivia. Y está demostrado con documentos que es así. Bueno, eso les vamos a enseñar nosotros a los niños. Capítulos inéditos como como que algunos de los que piloteaban los Hawkers Hunter de la moneda había un chilote por ahí. Porque se trataba de hablar de chilotes que habían hecho historia. Tomábamos todo. Bueno, hubo un piloto que de los Hawkers Hunter que bombardeó la moneda que había sido chilote. varios héroes de la guerra del Pacífico. No pocos, varios. Eran de Ancú, de Curaco, de Castro. ¿Se los pasaban eso en la materia de historia? No. Los niños sabían el origen de su apellido. No español, sino el origen del apellido chilote. Por ejemplo, Calbucura, Millalonco, Remolcoy, Panichini. Ni idea. Cuando se van enterando con estos talleres que íbamos a hacer que su apellido significaba rocío iluminado, piedra azul, quedan a boca abierta. Y se les hinchaba el pecho de orgullo cuando antes les daba vergüenza su apellido. Entonces, eso es un poco esa primera experiencia de talleres. Ah, y el otro amigo, Manuel Zúñiga, le enseñaba a redactar notas, noticias, y a inventar cuentos a través de notas y noticias. Porque él, como había sido más, un tipo del ámbito periodístico. Felices de haber hecho ese trabajo en todo ese tiempo. Esa fue una primera experiencia, un primer contacto con niños. Quedamos plop. O sea, no podíamos creer un poco lo que escuchaba de la exposición de Alejandra. Los niños tienen todo, lo que pasa es que hay que descubrirlo y después encauzarle esa materia poética que ellos ya tienen. O sea, yo les muestro un poema en Pucaldón, una isla en la que, aparte de que Chiloé ya es una isla, hay un montón de islas chiquititas a las que, en este caso, algunas hay que ir en lancha y en este caso en Pucaldón hay que pasar en un transbordador. Es como el ferry del canal de Chacao pero más chico. En Pucaldón, chuta, ¿qué le puedo hacer a los chicos algo que les, que sea que ellos más conozcan? Un tipo de poesía que sea más apropiada a la vida que ellos viven en el campo. Les mostré un poema de Jorge Teller. Después le comenté un poco cómo era la escritura de Jorge Teller. Un par de palabras, hagan algo parecido y sale un chico, no todos, pero para que ustedes vean, uno por lo menos que sale con un poema en que habla de su mamá que está sacando una lata de pan recién horneado mientras los pájaros picotean las manzanas como estas en el patio y las hojas de los árboles caen a morir al pasto. O sea, captó al tiro el lenguaje y la idea y el tipo de poesía lárica que era el de Teller. Con todos los ripios que uno encuentra de ritmo y todo lo demás en la poesía de un niño de campo y que está recién empezando a escribir o que antes no había escrito nada. Nada de aquello. Entonces, son experiencias únicas. En talleres con chicos de media era una alegría, una fiesta, una luz de aplauso cuando alguien llegaba con algo que veíamos que era o que había mejorado su situación anterior. Porque llegaba uno de repente con un tipo de creación bastante sentimental tú eras muy linda yo te miraba yo te esperaba en la esquina yo te quería mucho y cosas donde está el sentimiento pero no está la técnica para la escritura poética. ¿Qué es lo que uno le puede enseñar? Un poco y guiarlo. De repente llega un chico de eso y ya llega con un verso como este que sacó aplausos y es como cuando alguien mete un gol que estamos con la Copa América ahora y empezamos todos a abrazarnos de contentos y ese es el espíritu de taller como lo que decía la Alejandra se empieza a dar eso uno llega a decir una familia ¿por qué no llegó tal a la reunión del día miércoles o jueves? Y el verso era la campana era un chico de colegio la campana del colegio quiebra el horizonte en mil pedazos que ya era una imagen poética y ya no era simplemente estoy enamorado que te quiero mucho que estoy triste estoy angustiado no entonces esa es la experiencia que yo le quería contar para esta primera etapa la de los primeros visitas a colegio que eran visitas visitas que aparentemente no dejan mucho realmente uno queda con gusto a poco y los chicos también quedan con gusto a poco porque son visitas esporádicas pero de todas maneras no deja de ser por lo que yo le he contado y esa se llamó la caravana cultural y una segunda lo tenía escrito pero me acordaba todo así que mejor se lo conté nos crean que a los chicos de campo nos les mostramos todo lo que hay que mostrarles yo por lo menos les entendé mostrar todo lo que había que mostrarles pero no ahondando en 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 Fiorita en Juan Luis Martínez yo les decía les contaba hay un poeta que escribió un poema en el cielo y con aviones a chorro cada letra tenía no sé cuántos kilómetros de largo y le contaba y para graficar le dibujaba en el pizarrón y todo lo demás pero no les ahondaba mucho era para abrirle la poesía no es rimar si lo es si lo es lo fue ahora es otra cosa cierto es más creatividad y para abrirle la mente con los chicos de media con la de media ya uno podía porque el de media ya entra a a ser escritor por lo menos ya la intención es otra que es la segunda parte de la experiencia que yo quería contar así como estamos de tiempo que no es muy largo tampoco esto es la experiencia del taller literario Aumen que significa el eco de la montaña una voz mapuche el año 1975 se funda este taller se juntan escritores del liceo politécnico el liceo galvanino rivero y la idea era formar una agrupación amplia por lo tanto en las primeras convocatorias llegaron pintores teatreros músicos escultores todo lo que había toda la fauna al final quedó el taller literario y taller literario de poesía por algún motivo los narradores no funcaron que eran los puros poetas imagínense que de ese taller literario que partió con chicos del liceo se dio un círculo maravilloso que había una también poeta que también había publicado libros pero que ella no se formó con Aumen ya se había formado de antes ella era maestra normalista y ella tenía un taller literario en la escuela que es la escuela número 2 la escuela de niñas pero habían iban niños y niñas los chicos salían de séptimo iban a un taller de la maestra literario y salían de séptimo y después se integraron al taller de enseñanza media que lo impartía Carlos Trujillo el poeta que fundó el taller de manera que cuando llegaba el tiempo de irse a la universidad los chicos la mayoría seguía en talleres que formaban en sus universidades estos escritores yo le puedo decir que hay unos 30 o 40 que pasaron por el taller de esos todos casi todos publicó libros hay bastante que tienen ya entre 5 y hasta 20 libros publicados pero este es un taller de media y ya con con esa idea Nicanor Parra que se yo yo recuerdo que la primera vez que fui a la reunión de Aumen Nicanor Parra aló estoy hablando de un artefacto aló la casa de la cultura sí concha tu madre y quedé eso es poesía bueno ahí está pues y pasábamos horas hablando de eso de por qué era poesía cuando la poesía que yo conocía era otra con cosas bonitas que di yo bueno uno empieza a conocer a conocer a conocer y va llenando el disco duro y las cosas yo le decía a los chicos ahora a mis a los que van a mi taller le digo después ustedes recurren a eso cómo terminar un poema Gonzalo Rojas Borges Huidoro todo lo que yo leí estará acá y ahí veo yo qué final es el que me conviene cómo poner un nombre de un poema cómo hacerlo más sintético cómo hacerlo más largo voy amalgamando todas mis lecturas mejor es escribir poco y leer mucho pero eso son partes que también aprendimos en Aumen esto de repente bueno pero un poco como muestra no es hablar de los premios pero de los de los de los escritores que salieron de Aumen en Casa de la América varias menciones el premio municipal que el premio más importante antes de que aparezca el del Consejo del Libro que premiera las obras literarias publicadas el año anterior cierto el premio municipal Rosa Betis lo ganó creo que sacó una mención Sergio Mancilla una mención Mario Contreras otro poeta de allá del sur ganó dos veces el premio el premio antes que antes que Bombal lo elimine porque lo ganaban los puros comunistas Aristóteles de España que es de Castro lo ganó una vez el Consejo del Libro lo ganó la Rosita y el Altasor y así el último premio Consejo del Libro lo ganó para obras editadas lo ganó el poeta de Kenac de la isla de Kenac que se llama Jorge Velázquez entonces pero esto ya según Don Iván Carrasco que es un profesor de la Universidad Austral es una escuela de poetas una verdadera escuela de poetas y funcionaba como taller claro como funcionaba un taller como este uno puede decir Chuta quizás que cosas hacían ahí muy simples nada del otro mundo o sea habían como tres patitas una era siempre conocer algún poeta chileno o universal así que de repente llegábamos un día estaban ya carbón de Gonzalo Rojas y los poemas eróticos de amor y todos esos poemas lujuriosos que sacó Gonzalo Rojas que las orejas quedaban coloradas los chicos lo escuchaban y quedaban veían que había que los poemas de amor tenían varias aristas porque con Nicanor Parra habían visto poemas de amor pero chistoso donde se ría hasta su abuela y así esa era una de las patitas la otra patita era que ellos muestren su iban a escuchar pero también tenían que llegar al momento que muestren que están haciendo y las críticas eran acordadas despiadadas por eso que yo le digo que no era era más para chicos más grandes pero los chicos sabían que era las críticas eran duras porque eran para que mejoren nunca hubo casos de algunos que después no llegara más por eso y la otra la otra patita era las dinámicas un día llegamos y el profesor decía vamos a hacer dinámicas de creación literaria hacíamos poemas ahí mismo cada ver exquisito que se yo estos mismos artefactos o recortar diario y hacer pegoteos y todo lo demás o poemas colectivos y eso y sabe que daba pero muy buen resultado y esa experiencia se ha ido replicando en talleres que otros han hecho aunque los talleres bajaron mucho curiosamente con la llegada de la democracia más talleres literarios había durante la dictadura no me he puesto a reflexionar acerca del porqué eso sí y finalmente mi último mi última pata mi última referencia acerca de la experiencia del sur es el archivo de Chiloé y la biblioteca pública de Castro lo que pasa es que yo trabajaba en el archivo de Chiloé y que es una una especie de es una especie de centro documental donde está todo lo que se ha publicado en libros de autores y acerca de Chiloé también hemos logrado reunir todas las revistas todos los artículos todas las monografías todas las tesis fotografías tenemos los periódicos desde 1860 hasta el último micro filmado y en y en empastado también el anuario hidrográfico de la almada completo toda la colección están todas las historias de los viajeros que pasaron por por las islas y dejaron sus bitácoras y esa maravilla había que mostrársela a los a los profesores que sepan que existe y para que lleven a sus alumnos y estudien hagan su famosa educación con identidad talleres de identidad empezamos a hacer en las visitas a los colegios en este caso con con Manuel Zúñiga es que el otro poeta es funcionario de la biblioteca bueno pero ustedes son escritores dijo el director ya estoy terminando ustedes son escritores acá no van a estar prestando libros ni llenando fichas bibliográficas ni sistema ni nada lo demás hagan lo que lo que saben nomás así que con con el otro poeta salimos a visitar colegios tenemos visitas por ejemplo martes miércoles y jueves el día viernes tenemos un taller fijo permanente que es como el de Aumen hicimos una convocatoria para grandes y chicos como todo taller a la primera convocatoria llegaron como 20 ahora creo que llegan 5 pero a la semana que viene después llegan 5 más y los 5 que estaban ya no están es un poco la rutina fue un taller que nos dio muchas satisfacciones publicamos este librito el año pasado con los que lograron lograron llegar a un cierto nivel y que llegaron asistieron hasta las últimas Yanira Venega de cuarto medio ya es una escritora llegó al taller no nos mandó las partes llegó al taller como una escritora hecha escribe como si ya tuviera años de experiencia y según ella hizo que sí porque ya empezó a escribir de niñita bueno como mi hijo escribe también lo invité al taller y aparece también por acá se ganó el premio Fundación Neruda el año pasado para poetas juveniles otro de los que integran el taller el adulto Andrés debe tener unos 30 años ya ganó el concurso de cuentos del Instituto de Derechos Humanos había un escritor conocido que no me acuerdo el nombre que estaba jurado estaba Andrés también de jurado en ese concurso bueno es replicar la experiencia de Aumen y ver que la cosa sigue resultando y a nosotros nos llena de orgullo nos llena de satisfacción ves que llega mi chico y se repite la historia que pasó conmigo la historia que pasó con Sergio con todos los otros poetas que fuimos a la casa de nuestro maestro íbamos con un cuadernito lleno de poemas y el maestro los lee y después nos hace la crítica al hacernos la crítica es cuando nos entrega la enseñanza y esa es la gracia estaba acostumbrado siempre a leer pero como los demás no pero me despido con esto mire los chicos de básica y media del taller literario antes no puedo dejar de contar esto no está en el texto cuando se da tanto el asunto de la creatividad en el taller de los años 80 y que había mucha actividad, mucha agitación política había un niñito de 14, 15 años que era bien político o sea, él andaba metido en la juventud de cierto partido pero tenía en que todo es literaria y un día llegó con un poema señor me dice, aquí tengo un poema se llama Parafraseando a Becker y el poema decía ¿qué es poesía? me dices mientras clavas tu pupila todo lo mismo que decía Becker ¿qué es poesía? me preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila y tú me lo preguntas, compañero entonces Parafraseando a Becker es que él era muy político entonces le puso, le agregó la palabra compañero yo me quiero despedir con los chicos de básica y media del taller literario de los años 70 imagínense, el año 70, 75 esto lo decía un chico del taller en la revista Aume el número uno que se publicó esa revista Aume el número uno que se publicó fue impreso en ¿cómo se llamaban estos aparatos? con un rollo de tinta que servían para hacer panfletos también por lo que me han contado Stencil a mi miógrafo esto lo dice un poeta de esos años sentados sobre sus vidas esperan la muerte y con los codos en el acantilado recorren el mañana tenebroso e inseguro que zigzaguea como una culebra mansa enrollada en los ojos y un chico del taller sótano 9 del año del año 2015 dice el genio maligno se recuesta e imagina tenedores que vuelan extendiendo sus alas de gallinas como nobles pájaros al despertar revisa el libro de las mentiras con páginas plagadas de sucesos cubistas caos y destrucción piernas degolladas ojos escondidos arroyos de sangre y cadáveres sin nombre y apellido muchas gracias al volver de esta cabalgata en mi pluma y yo descansé un poco al lado de un árbol y de repente se me cayó encima esta hoja rosa de la gran poeta que decía la poesía infantil más válida sería la popular y propiamente el folclore ¿por qué? porque siempre ritmo 100% ritmo y el niño amar hasta un punto que no sabemos lo sigue cantando con el cuerpo lo baila en el patio lo brasea lo pernea lo cabecea con este ritmo de la literatura infantil y juvenil llegamos a Isabel gracias en primer lugar quería agradecer la invitación me parece también muy muy relevante que podamos tener este tipo de diálogo gente que estamos confluyendo en lo que en lo que es la literatura para infancia para adolescencia y juventud justamente nosotros en el centro entre paréntesis no hablamos de literatura infantil porque consideramos que por ejemplo lo que trabaja Alejandra podría llamarse también literatura infantil entonces usamos no adjetivar sino decir que es literatura pero que está dirigida a un cierto público particular entonces en general nunca hablamos de literatura ni tampoco de LIJ porque es como juntar literaturas que son muy disímiles en un nombre que en realidad imposibilita un poco el análisis de cada tipo de literatura pensando en que un niño con un adolescente y un joven son bastante diferentes ya entonces primero que todo agradecerte y y que bueno que se den estos diálogos acá en la universidad en segundo lugar quería un poco retomando las experiencias tuyas y la experiencia también de Alejandra en este tránsito de ir de sus carreras del ámbito de la teoría o de la literatura más desde la academia hacia otros recorridos hacia otros tipos de trabajo en los cuales se involucra más con la educación y todo eso es bien divertido porque yo tuve un proceso un poco al contrario digamos yo soy bibliotecaria siempre me interesó y cuando entré a estudiar mi interés primario eran las bibliotecas públicas el fomento lector esa área pensando en que los bibliotecarios pueden trabajar en una biblioteca de medicina en una minera en cualquier lugar donde existe un archivo una biblioteca o un sistema documental o de información entonces mi recorrido fue insertarme trabajar después de estudiar bibliotecología hacer algunos cursos de fomento trabajar en el plan nacional de fomento de la lectura sin embargo siempre sentía que me hacían falta herramientas porque mi centro y el digamos como la materia prima a través de la cual trabajaba principalmente era la literatura no voy a decir 100% porque obviamente el fomento y otras actividades educativas se realizan utilizando otro tipo de literaturas o otro tipo de libros el libro informativo obras de arte otro tipo de cosas entonces como mi interés era primordialmente centrado en la literatura para niños en el grupo que tenemos hay otras integrantes que trabajan más la literatura adolescente y juvenil siempre sentí que me faltaban herramientas iba a muchas en los últimos no sé 10 años muchos coloquios y muchos encuentros que se suponía eran de literatura infantil o de literatura para niños y se hablaba mucho y se trabajaba mucho sobre el fomento sobre las técnicas de fomento sobre los valores en la literatura sobre cómo eso impactaba la práctica educativa muchos temas de eso pero pero sentía que nunca se llegaba a hablar de la literatura en sí misma sentía yo que faltaba un diálogo ahí entre entre un acercamiento más más cercano más reflexivo y más analítico de los textos para niños o para jóvenes y estas otras prácticas en las cuales yo estaba implicada digamos el fomento lector para niños eso por una parte y también siempre uno de mis intereses primarios y de una pasión es la literatura entonces fui divergiendo un poco de estos trabajos más como gubernamentales y programas de fomento a un trabajo más más cercano que pienso puede tener por supuesto diálogos con lo que hace la gente desde el área educativa desde no sé si cosas como la que está haciendo Alejandra pero pero mucho yo creo que con fomento lector eso eso como anécdota pero conectada digamos con el trabajo que yo estoy haciendo ahora para hoy día más que una ponencia algo no era no traía algo tan específico sino comentar o reflexionar sobre dos puntos el primer punto y aunque suene extraño es hablar es referirse un poco a que la literatura para niños o la literatura infantil que llaman la literatura para niños es literatura porque eso siento yo o sentía que se se olvidaba un poco en este trabajo particularmente del fomento o en o en desarrollos como más educativos y en segundo lugar tirar algunas ideas con respecto a cómo pienso yo que la investigación de esta forma escritural desde los desarrollos teórico críticos de los estudios literarios pueden entregar o pueden ser útiles al área del fomento al área de la educación y a otros profesionales que estén interesados en trabajar desde distintas disciplinas hay incluso psicólogos que trabajan con literatura para niños entonces pensando en algunas conexiones que puedan haber primero la literatura infantil es literatura o la literatura para niños también es literatura a principios del siglo XX cuando la literatura para público infantil comienza a emerger en nuestro país de manera más visible su tendencia fue principalmente didáctica como muestran los trabajos de Manuel Peña Muñoz y otros trabajos sin embargo ya a mediados del siglo XX hay diferentes actores relevantes conectados al mundo de la literatura para niños que evidencian la necesidad de contar no solo contextos literarios un poco forzados a lo formativo sino también con literatura como tal como la literatura que leen sus papás también una literatura el derecho de una literatura de por sí para estas audiencias digamos para niños jóvenes y adolescentes yo aquí entendiendo obviamente a la literatura desde el punto de vista como no sé desde los géneros aristotélicos que son las categorías que todavía perduran aunque hay mucho desarrollo por supuesto como la lírica la prosa el drama digamos no de libros para niños como textos enciclopédicos que también podrían ser denominados literatura infantil pero de otro tipo de literatura me refiero a ese tipo de literatura entonces a mediados del siglo XX ya por ejemplo Oreste Platt publica una antología de poesía para la infancia en 1946 dije sí en los cuales él incluía algunos textos que no habían sido escritos particularmente para niños y él señala que los incluye justamente porque él consideraba que eran textos eran producciones que no eran moralistas o utilitarias que era unas tendencias que tenía la literatura para niños muy fuerte en esa época entonces él ya se es a manera de ejemplo a modo de ejemplo digamos hay otras personas hay otros intelectuales y escritores que también empezaban a evidenciar esta necesidad o hacer esta crítica digamos ya Platt señala por ejemplo en esta antología que se llama Luciérnaga dice los poetas no están escogidos como unidad metodológica o para que representen un fin de un ciclo pedagógico enseñar moral o historia o patriotismo a través de los versos por su parte Marta Brunet alrededor de una década después en su texto que se llama el mundo mágico de los niños consideraba estos como partícipes de su propio proceso de aprendizaje y declaraba que los textos que de manera única y directa intentaban diseminar ciertas enseñanzas difícilmente servían el fin que buscaban en tanto el niño era un interlocutor no solo inteligente sino exigente en este sentido Brunet señala que cito las moralejas la intención utilitaria informativa y propagandística aquella propagandística se refiere como apolítico en realidad atentan directísimamente contra lo que el cuento debe tener de vital este tipo de propuestas en el contexto de un desarrollo más global en diversos ámbitos como el cambio en las concepciones de la niñez la expansión editorial entre otros dio paso a la producción estrictamente literaria para niños desde esta época se ha dado un crecimiento importante de este tipo de literatura como un con un marcado crecimiento a mediados de la década del 2000 el cual se ha mantenido ligeramente variable pero en general en una tendencia al aumento desde el año 2004 en adelante de acuerdo a las estadísticas de la cámara chilena del libro es bien relevante esto y es algo que no se ha estudiado también y son cosas que también entran dentro de los intereses del grupo de estudio también que es por ejemplo en los últimos 10, 7, 8 años dentro del total de obras que se publica en el área de literatura como tal o sea de por sí en Chile siempre ese total digamos el mayor porcentaje de publicación que lo tienen dividido en géneros como no sé poesía ensayo prosa literatura infantil estos últimos 8 o 10 años tiene sobre el 30 el 35% es decir lo que más se publica en literatura en Chile en los últimos 10 años es literatura para niños adolescentes y jóvenes este crecimiento que se vincula entre otros factores socioeconómicos y culturales posteriores a la dictadura con una serie también de avances a nivel de políticas públicas como la ley del libro promulgada en el año 93 en la cual luego se crea el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura el mismo año la redacción la redacción de una política de Estado para el libro y la lectura del año 2005 articulación de diversas iniciativas de Fomento como Chile Quiere Leer del 2004 Quijotes de la Lectura del 2005 Yo Leo el 2007 Nacidos para Leer 2008 a 2010 y la articulación de una política nacional del libro y la lectura del 2006 al 2010 y ahora está la nueva que salió este año que hizo como consecuencia tuvo las primeras los primeros pasos de esta idea de tener un plan de fomento de alcance nacional que fue el año 2007 el cual se retomó el 2010 y el plan que actualmente está en vigencia y que conocemos entonces vemos que la relevancia que los textos para niños adolescentes y jóvenes ha alcanzado y que se puede ver y que tiene relación con todos estos factores que mencioné antes ha tenido también otra consecuencia que es una amplia discusión profesional principalmente en relación al desarrollo de proyectos de práctica de fomento lector en conexión con la educación entonces lo que viene a ser el grupo que se formó el 2013 que es el centro de investigación y estudios literarios discursos para infancia adolescencia y juventud es justamente tratar de aportar desde otra perspectiva a la exploración y conocimiento de esta forma escritural que si bien va por una senda distinta a lo que puede ser el fomento la educación y distintas prácticas educativas pienso que necesariamente es complementaria la perspectiva y centro de atención como mencionantes del grupo de Ciel dice relación con un involucramiento con los textos en tanto artefactos primordialmente literarios ¿por qué? porque los textos para público infantil también son literatura y como tal no es solo válido sino necesario su estudio desde esa perspectiva desde ese ámbito la literatura para niños y este aspecto que por otra parte hay que hay que señalar es un aspecto bastante marginal hasta el momento la literatura para infancia hoy no es solo una herramienta para el aprendizaje de las diversas esferas de la vida de los niños niñas adolescentes y jóvenes es cierto que la literatura aún y siempre podrá enseñar o más bien motivar el aprendizaje y la exploración de diversos fenómenos pero la literatura no se limita a esta función la literatura es una articulación artístico-lingüística la literatura puede ser también un documento histórico y patrimonial en tanto construye y registra ciertas ideas en un contexto social y temporal determinado en consecuencia los textos para niños adolescentes y jóvenes como toda otra literatura son un fenómeno social complejo y por lo mismo un espacio de exploración de gran riqueza si bien el desarrollo de la investigación en la literatura para niños jóvenes no se vincula de manera directa como había dicho pienso que puede tener ciertas utilidades a distintos profesionales que están relacionados con este tipo de literatura de la misma forma que imagino que avances y discusiones en el área de la pedagogía por ejemplo pueden nutrir de alguna manera el trabajo de la crítica y de la investigación en la literatura para niños alguno de estos beneficios que puede ser en primer lugar creo yo de dotar de algunas herramientas críticas y de análisis especializada a profesores y otros profesionales interesados este tipo de herramientas teóricas y metodológicas pueden servir no solo para que estos profesionales puedan examinar y seleccionar textos sino que también pueden servir para complementar las metodologías de lectura que utilizan en el aula por ejemplo por otra parte y de manera más global la crítica y la teoría literaria puede impactar en la producción misma de los textos y sus características como decía aquí en don Nelson el momento de la crítica cuando ustedes hacían todos sus talleres era un momento muy valioso y que de alguna manera motivaba o era un elemento esencial en el flujo del proceso creativo yo pienso que la crítica y la teoría literaria necesariamente tiene que vincularse de esa manera también con la literatura no solamente ser un discurso casi de museo que quede en un paper en un libro sino que imagino que de manera importante es una herramienta dialógica entre quienes escriben literatura entre quienes independientemente que estén de acuerdo o no con lo que el crítico o el que investiga dice digamos pero en ese sentido me refiero a que puede ser una herramienta una herramienta en la producción misma de textos para niños para jóvenes adolescentes la crítica y la investigación hacen visible y ponen en valor ciertos textos generando recursos de información que sirven como elementos de diálogo entre los lectores y profesionales interesados en esta forma literaria parte de este espacio dialógico puede verse claramente en el ejemplo de crítica y análisis que se realiza sobre textos que no son tan conocidos en nuestro país y que eventualmente podrían resultar interesantes para algunos segmentos de la población infantil adolescente o juvenil por ejemplo textos de otros países latinoamericanos nosotros hemos estado bueno después les voy a contar un poco más de Ciel pero hemos estado haciendo algunas reseñas críticas que es como una forma intermedia entre reseñas y un artículo un poco más académico de algunos textos de las últimas décadas de latinoamérica ya que esperamos que pueda servirle a profesores a gente que esté interesada en esta área esto puede permitir a los profesionales también ampliar y diversificar su conocimiento con respecto a textos a tendencias a autores nuevos nuevos y clásicos y no solo a nivel nacional sino también regional y en el ámbito de las bibliotecas públicas y escolares pienso que puede también ser una herramienta desde la vereda del análisis crítico literario también una herramienta para el desarrollo por ejemplo el desarrollo de colecciones el establecimiento de clubes de lectura entre otras actividades entonces estas son algunas de las conexiones primeras que imagino que pienso que puedan ser posibles desde que pueda haber este diálogo entre la teoría la crítica académica y los profesionales que ejercen en distintas disciplinas y que median o que realizan sus actividades a través de lo que llamamos la literatura infantil o la literatura para niños y jóvenes esos eran los dos puntos que quería quería comentarles ahora con respecto a Ciel Chile centro de como ya lo habíamos dicho pero medio largo el nombre es principalmente un grupo que busca acercarse a estas formas literarias desde la teoría y la crítica principalmente trabajar con la materia prima de lo que lo que otros trabajan fomentando o trabajan por ejemplo qué sé yo para prácticas para escribir o nosotros nos focalizamos principalmente en el libro como tal o sea como elemento discursivo artístico desde la teoría este es un grupo que se creó nosotros somos cinco integrantes cuatro de los cuales estamos haciendo doctorados y magíster en literatura en el departamento acá en la universidad y empezamos a reunirnos porque estábamos todas las personas trabajando haciendo investigaciones tesis en el área de la literatura infantil entonces fue una reunión natural de alguna manera empezamos a juntarnos y a leer textos críticos a juntar bibliografía porque es un área que desde la academia desde la teoría literaria es muy incipiente acá en Chile entonces ni siquiera hay libros ni siquiera hay muy pocas revistas entonces empezamos como a juntarnos con ese fin entonces leíamos que se dio literatura una sesión a la próxima sesión leíamos teoría literaria nos ayudamos en las tesis después pues naturalmente empezamos a armar un coloquio acá y finalmente ya nosotros empezamos el 2011 ya el 2013 nosotros nos formalizamos como grupo con nombre tenemos un sitio web y desde el año desde el año pasado y este año principalmente estamos trabajando principalmente con el departamento literatura en las actividades actividades en los coloquios que estamos haciendo los años anteriores habíamos trabajado más con el IDEA en la USACH con el Instituto de Estudios Avanzados y bueno tenemos varios proyectos hemos realizado varios coloquios largo porque hemos hecho hartas cosas hemos tenido harta actividad en los últimos dos años les puedo dar el sitio si les interesa que es cielchile.org de ORG yo creo que los hitos aparte de trabajos como de coloquios de muchas otras actividades que hemos hecho entrevistas dos cosas dos logros importantes son el año pasado nosotros enviamos un libro llamamos una convocatoria para artículos de gente que quisiera escribir en el área con temática abierta pero que tuviese que ver con literatura para niños adolescentes jóvenes y realizar análisis desde los desarrollos crítico-teóricos de la literatura desde la teoría literaria y enviamos un armamos un libro lo editamos y lo enviamos a un fondo que es de acá de la universidad y que lo publica la editorial universitaria y nos fue bien y nos ganamos ese fondo entonces supuestamente este año tiene que aparecer ese libro porque se han demorado mucho en contactarnos para la edición pero ese es como un logro esperamos este año estamos incubando otra publicación y lo otro era lo que les había comentado antes que es una publicación que es como una mixtura diría yo entre una revista académica y una revista un poquito más de divulgación que son reseñas críticas de textos chilenos o latinoamericanos de cualquier época que esto lo empezamos a publicar en enero de este año ya lleva cinco números y son dos reseñas críticas por mes que están en la web que están con acceso abierto y que se llama Umbral la pueden seguir también o sea la pueden buscar y bueno y ahí no solamente nosotros escribimos sino otra gente que está interesada también los integrantes de Ciel Chile como les decía son estudiantes de acá también hay un chico que que es externo dos también de ellas trabajan en el IDEA donde se hace una de ellas impulsó uno de los primeros diplomados en literatura infantil y juvenil con esta perspectiva desde los estudios críticos literarios entonces ahí también hay hartos alumnos y gente que está interesada y han estado mandando contribuciones para publicar así que eso en general si tienen alguna otra consulta sobre el grupo ahí lo podemos conversar después si quieren eso ya No no lo no Gracias.